¿Culpable? Sí, de entretener a toda la nación argentina. De eso me declaro culpable. Señor juez, haga lo que quiera de mí. Lléveme. Lléveme a Don Onofre. Estoy lista. Tanto que quería yo que jodía que ganas de traca-traca a los presos. Bueno, ahora voy a estar yo en el grupo ese de Facebook amando a un preso. Voy a poner una foto mía. Voy a ser la rana, la rana de los penales. Se me va a cumplir mi sueña. Ay, chica, chica, chica. No gano para los disgustos. La verdad que una semana yo quería estar en paz. Estaba en el campo, manguereando las plantas. Todo y taca, viste. Tuve que volver a Buenos Aires. Así tuve que volver a Capital así de sopetón. Pero bueno, acá estamos. Porque a este país se lo saca delante. La-bu-ran-do. Yo llueve, truena, la apague. Yo estoy acá. Acá con ustedes. Hoy tenemos muchas noticias en Faranews. Como por ejemplo que está pasando algo con Ángel Aguilar en México. Que está como todo se está torciendo. Vieron que esto siempre es la rueda. Que yo les digo siempre. Siempre la rueda arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Teóricamente le ganaron una demanda a Casu. Supuestamente. Y le sacaron 9 millones de dólares. Ahora vamos a hablar de eso. Nicki, Nicole y Enzo Fernández. Que quería vivir sus 22 y ya está. Teóricamente ya están enganchados. Tipo, están viviendo un romance. Furia sacó una nueva canción llamada Hamburguesa en contra de manzana. Seguramente sí por la letra. La verdad que es bastante explícita. Eso y mucho más. Ah, perdón. La noticia. La noticia. Y además. Fui denunciada. Sí. Injustamente denunciada debo decir. Eso y mucho más. No hay nada más. Pero es un montón créanme. En Faranews. Noticiero vainerea. Donde entras para informarte y salís más desinformada que antes. Primero vamos con lo de Ángel Aguilar y Nodal. Se está como de repente torciendo un poco. No la opinión pública sino que en México hay un montón de periodistas que... Chicos, no voy a hablar del tema que todos quieren al principio. Ya saben cómo funcionan las redes. Ya saben cómo funciona la web. A mí en mi curso de community manager me dijeron. Es como el postre. ¿El postre cuándo se sirve? ¿Al principio la comida? No. Empezaron como un montón de personas a defender a Ángel Aguilar de repente. A la tati. A la tati mexicana. Y a decir, ¿no? Como, che, es muy injusto todo lo que están haciendo. Porque a Nodal no le dicen nada. Cosa que es cierto. Es verdad que a Nodal... Pero porque... Lo que ellos no saben es que al macho no se lo pisa. Al macho no se le hace nada. Porque el macho siempre es inocente. El macho no sabe nada. El macho es tiquitita. El macho no entiende. El macho está ahí. Está ahí listo para que venga una mujer y se lo robe. Porque la mujer es la mala. Esperen que prendo un vaso ventilador que me dio calor. Porque no saben en la tela de que es esto. Esto va a tener una bolsa de plástico puesta directamente. Dicen también que supuestamente había un contrato de confidencialidad entre Casu y Nodal. En el que no se les permitía hablar del otro. Imagino yo que en contexto de pelea o lo que sea. Todo esto es teóricamente, ¿no? Porque lo están diciendo... Lo empezaron a decir ahora los medios de México. Pero tal vez, ¿viste? Es como operativo lavandina. Yo qué sé. Como que la quieren ensuciar a Casu. Como que teóricamente ella tuvo que pagar 9 millones de dólares. Me parece rarísimo porque en realidad Casu no es que salió a hablar. Llega un punto que te pinchan, te pinchan, te pinchan. O sea, te pinchan con algo, digamos, que quería cambiar la narrativa. Ángela diciendo una cosa. Como que estaba todo bien y bla bla. Y bueno, en algún punto vos tenés que dar tu punto de vista. Y eso es lo que hizo Casu. Yo no creo, la verdad, que sea cierto a los 9 millones. Porque siento que si no se hubiese saltado por todos lados. Pero bueno, es lo que se está diciendo. Lo que yo creo que fallan en ver. Y no entiendo por qué no lo ven. Que es, no se la critica a Ángela Aguilar por estar con un tipo que en su momento estaba con Casu. Y tampoco se lo critica a Nodal por haberse desenamorado de Casu. Y haberse enamorado de otra mina. Incluso estando en una relación, incluso con Casu embarazada. Porque no puede pasar a todos eso. O sea, realmente es como, no puedes criticar algo que es humano. Y que yo qué sé, te puede pasar. O sea, yo cuando tenía relaciones cortitas, tipo de una o dos semanas. Era un día que me levantaba y decía, ya no me interesa más el otro. Y no había ninguna explicación, no quiero estar más. Obvio que una relación más larga no me pasa. Es más paulatino. O el otro tiene que hacer cosas para que yo vaya diciendo, che, acá está pasando algo. Ya no quiero estar más con esta persona. Pero bueno, yo qué sé, todo puede pasar. Lo que se critica y por lo que le están dando duro y parejo a Ángel Aguilar. Que también es verdad que deberían darle a Nodal. Pero creo que lo de Ángel Aguilar fue distinto. Porque ella directamente dijo que todas las partes sabían que Casu estaba como bien. No dijo el nombre de Casu. Pero dijo todas las partes estaban enteradas de esto y estaban bien. Y sabían, tenían conocimiento en todo momento de esto. Y esto como obvio que es mentira. O sea, entonces te va a caer. Yo lo que no entiendo es, ¿por qué no asumís lo que pasó? Si no pasa nada. O sea, es mucho más... Pero no es que digas mucho más honesto. No lo hablo por un tema moral. Lo hablo por un tema de... No sé. Yo estuve con un montón de casados. También es como... Decilo y ya, viste. No es tanto. Dale. ¿Vas a que siento que uno quiere siempre tener como la vida perfecta para la afuera? ¿No? Como no tener ni una mancha. Y todos tenemos manchas. Chicos, todos hicimos cosas que directamente no están buenas. Que no las podés justificar. Que son decir, che, la pifié. Acá la verdad que la pifié. Esto que hice no estuvo bueno. Y no es que tenga una justificación. No, lo hice porque... No estuvo bueno. Punto. Me confundí. Dale la explicación que quieras. Estaba medio ciega. Bla, bla. No puede pasar a todos. O sea, yo creo que ahí está la cosa. Por la que la critican tanto. Pero es verdad que a Nodal... Pero porque es el macho. Y al macho lo queremos. Y Nodal un poquito nos calienta. Se la critica a la Tatiana Aguilar por... Con esa cara de bodoque santurrona. Ay, no. No, es linda. No es un estilo de mujer que a mí me gustaría. Pero es linda. O sea, como a su manera. Es una mujer que siento que al hombre... Siento que al heterosexual ese tipo de mujer lo pone calenchu. Me parece. Es fea. No, para mí no es fea. Para mí es linda exótica. Como no es linda que... Es linda que en la época del progresismo más zarpado hubiese podido ganar un Miss Universo. Ponerle que todos hubiesen dicho nada. Porque hay algo, vieron, que por suerte ahora está volviendo la hegemonía. Que no es la hegemonía... Además yo no soy... O sea, quién soy yo para hablar de hegemonía, ¿no? Yo no soy lo más hegemónico del mundo. Pero a lo que voy es... Hay algo que a mí me gusta que está pasando ahora. Que yo sé que es feo lo que voy a decir. Pero entiéndanme. Porque no es feo lo que voy a decir. Es real lo que voy a decir. Hay cosas que son de una forma. Ser hegemónico es una cosa. Que es ser lindo por los estándares que todos acordamos que es la gente linda. Esto es discriminador, es feo, lo que sea. Es la realidad, chicos. Y de repente en un momento se empezó como a cambiar todo eso. Y de repente hegemónico era cualquier cosa. ¿Viste? Todo es hegemónico. Una persona fea es hegemónica. ¿Por qué no? Todos los cuerpos son lindos. No, con ese discurso dale. Sabemos bien lo que estamos hablando. No te vengas a ser reinclusivo. ¿Viste? Porque si todos los cuerpos son iguales. Todas las caras son iguales. Bueno, listo, boludo. Puedo ir yo a Miss Universo y ganarlo tranquilamente. Porque es como también la gente de los cantantes. ¿Viste? Si todos cantan bien. Porque no, todas las voces son aceptadas. No importa como cante. No, sí importa como cante. Si sos cantante. O sea, ¿en qué momento se desvirtuó todo tanto? Que de repente todo está bien. O sea, que está bien que todo esté bien. Pero a lo que voy es zapatero a sus zapatos. Si sos un orto, bueno, participá en un concurso que sea Miss Orto y lo ganás. Ángel Aguilar me parece que podría ganar un concurso de como Miss Universo o Exotic. Todas hegemónicas operándose la misma cara. Aburren. Ah, eso me parece, ese fenómeno me parece tan raro. Las minas todas poniéndose de ácido hialurónico, que además todas quedan con la misma boca. Todas quedan iguales. ¿Cómo será besar una boca con ácido hialurónico? Bueno, no, yo besé a Antopane. Y no, no, fue normal. Pero tampoco es que le di un besazo, un besazo. Le di, le di un pico. Y bueno, el pico es distinto. Siguiente noticia. Nicky Nicole está con Enzo Fernández, según la información que dio Janina Latorre. ¿Cómo sabe Janina Latorre todas estas cosas? Obvio, debe tener informantes por todos lados, pero debe ser muy difícil cruzar la información para darte cuenta. Obviamente, imagino que vas laburando en los medios, tenés gente, informantes, que sabes, este me tira siempre la aposta, este a chequear. Pero, porque son informaciones que después tiras y no llegan a ser verdaderas, y Janine tira un montón de primicias así. Imagino que la cruzas con otra gente. Amo como en su momento todos salieron a defender a Enzo Fernández diciendo que por lo menos la había dejado sin cagar cuando literalmente se paró hace dos minutos y ya está blanqueando un nuevo romance. Y al final Nicky Nicole es otra Tatiana. Yo quiero decir una cosa con el tema de separarse. No es por defender a Enzo Fernández, pero lo voy a defender, porque al macho siempre se lo defiende. Acá la mala Nicky Nicole. No sé qué hizo, pero es mala. No. Pero lo que voy es, cuando vos te separás de alguien, sobre todo si vos tomás la decisión, si vos tomás la decisión es porque ya no hay nada en tu interior con respecto a esa persona. O sea que vos tranquilamente podés decirle a la persona, cortamos hoy y mañana estar traca traca con otra persona. Porque de hecho vos cortás para eso. O sea, a mí no me parece raro. Es verdad que el chabón dijo como quiero vivir mis 22. Onda. Se entiende que lo que quería decir es quiero traca traca con todo el mundo. O sea, como vivir la vida de cualquier persona joven. Y confirmar un romance quiere decir que ya está de novio con Nicky Nicole. Y es como, no era que ir a abrir tu 22, pero bueno, también chicos, la vida va cambiando. Uno vieron que a veces dice, no, yo solamente quiero traca traca. Y después justo traca traca con alguien que te enamoras y te enamoraste. Viste, la vida no es tan matemática. Cuenta Jan y la Torren Lam que están iniciando un romance en Sopernales y Nicky Nicole. Él ya se lo habría blanqueado a Valentina Cervantes, su ex. Él se porta muy bien igual. Él hace las cosas... Es el más prolijo, siento, de lo que estamos analizando hasta ahora. Se lo dijo a Valentina, no es que ella se enteró por los medios. Y acá sigue Ailén. Ailén que está ardida. Sí, sí, ya sabemos que los tipos son unos solides. Pero las minas bastante cuestionables también. A Ángel Aguilar se la defenestró por exactamente lo mismo. Y a Nicky Nicole no se le puede decir nada. Déjense de joder con la doble vara. Encima ya empiezan con la pelotude... Esta está ardida. Esta soy yo. Ardida por algo ajeno, viste. Que ni siquiera... Es como que te incumbe. Pero ella está como... Esto no puede, por favor. No puede, vamos a esto. Encima ya empiezan con la pelotude desde que uno la bardea por envidia. Como si Enzo Fernández fuera Leonardo DiCaprio a sus 20 años. No, bueno, se refiere en envidia a Nicky Nicole, me imagino, no a él. Literalmente pateás la calle de escuadras y te cruzabas pibes más lindos. Lo que era como... Gracioso, ponerle de esto, es que Nicky Nicole hace poco había salido a aclarar esto. Que la habían visto con él, con Enzo y alguien. Subió el video y ella le comentó a esta persona y le puso... ¡Hola, mi reina! ¡Hola, mi reina! ¡Hola, reina! ¿Qué querés? A la fiesta fui con amigos y con la persona que actualmente es algo que no es conocida. Obviamente saludé y hablé con todos los que estaban. Te dejo la info para que te quedes más tranquila. Beso. ¡Pah! Te la van a guardar. Además, como si la otra se quedara más tranquila. Te dice eso, viste. Te dejo la info así, no te preocupás. Como si ya te hubiera preocupada. La otra estaba mordiendo. A ver si con esto se hace viral. Igual también hay una realidad. Debes ser re molesto que vos. Vos para ponerte de novio con alguien, para iniciar un romance, tenés que salir un poco con esa persona. O sea, no es algo que salís una vez y ya iniciaste el romance. O sea, salís, traca, traca, te conoces un poco. No sé, pasará un mes donde todavía no son nada y después se viene la charlita de... ¿Qué somos? ¿Puedo apostar a esta relación? Que debe ser lo que pasó entre Nicki Nicole y Enzo Fernández y cualquier pareja normal. Lo que pasa es que siendo todos tan famosos, debe ser una p***a ese entremedio que te estás conociendo. Porque la tenés que hacer muy bien. Igual yo siento que en los niveles de fama que manejan, donde realmente salís a la calle y ya sabes que te filman, sabes que te sacan fotos. Y como que ya conoces toda esa dinámica. Siento que la haces bien, viste. Como que el otro vaya a tu casa o te encontrás en algún lugar medio neutro, viste. Primero va el otro. A las tres horas caes vos. Y haces eso. Porque si te dejas ver, es medio que querés que te vean. Si no, no te dejas ver. Yo qué sé. Soy psicólogo y mi diagnóstico es Tatiana. Pero igual, chicos, el concepto Tatiana es un concepto definido. Siento que lo están... Porque ahora de repente viene hasta todo el mundo hablando de las Tatianas. El concepto de Tatiana tiene que ver sobre todo con la cosa del gusto. Que Tatiana no es mujer o hombre. Puede ser hombre o mujer. O sea, es un concepto. No es un género o una persona. Es la persona que está atraída al macho o la mina, pero que tiene novia o novio. O sea, que ya está comprometido. Como que tiene como predilección, que son sustentación. Es como que vos tenés piste para elegir postrecito y siempre que te gusta es el casado. Que hay muchísima gente así. Porque el casado sabemos bien que tiene otro sabor. Ese cuero usado... Me pone como loca. Mira, dura garrote la tengo. Mira, de solo hablarlo me iría ya a contactar casados. Es el concepto de Tatiana. El concepto de Tatiana no es simplemente me acuesto con gente. Eso no es. Eso no me acuesto con gente. Punto. Yo qué sé. Y además, lo de Nicki Nicole, creo que no está confirmado que ellos empezaron a salir cuando todavía Enzo Fernández estaba con Valentina. Lo que se dice, pero es una teoría, o sea, no sabemos si es cierto o no, es que teóricamente ellos dos se conocieron. Ahí hubo flechazo y Enzo Fernández como que dijo, bueno, me está pasando esto. Y ahí cortó con Valentina para poder iniciar su relación con Nicki Nicole. Cosa que es re heterosexual. Pero los heterosexuales, chicos, nunca sirven. Porque es como que decís, si yo tengo pareja... Lo que a mí más me pasó con todas mis parejas que tuve, que no fueron tantas, Fue la sensación de el... Cuando querés cortar, es... Me quiero gartar a todo el mundo. Todo esto que me estuve reprimiendo estos meses, lo necesito ya. Como que no se me ocurriría jamás, nunca, cortar con alguien y ponerme de novia automáticamente. O sea, no sé, pero no... Más allá de que no estoy disponible emocionalmente, no sé cómo decirlo. No se me ocurriría porque lo que más quiero es traca traca con todo el mundo. El chisme es mentira, Tati. Ah, ok, no, bueno, yo igual dije que no está confirmado. No, no, yo... Igual acá ya saben, chicos. Esto es Faranews, noticiero vainereado, entras para informarte y salís más desinformada que antes. Le estoy haciendo honor al título. Si entran acá para informarse de verdad, chicos, esto no es la CNN, eh. Esto es la Tati N. Es una casa partner. A mí, yo tengo la suerte que a mí los futbolistas no me jotean nada. Siento que hay gente que le pone re calenchu. A mí, cero, cero. Tati, ya salió el novio verdadero. Es un villero. Ah, es mentira lo de Enzo. O sea, lo que es mentira del chisme es que está con... O sea, no está ni siquiera con Enzo. Yo pensé que lo que me decían que era mentira era esto que se habían conocido previo a cortar de... Con Valentina. O sea, lo que es mentira es todo lo que acabo de decir. Estoy diez minutos hablando de un chisme que es mentira. Pero, ¿por qué no me lo dicen al principio? ¿Por qué esperan hasta que termine? ¿Es todo mentira? O sea, nada de... Todo lo que dije está... Bueno... Señor editor. Todo lo que dije... No. La verdadera informasi es que... Ni que Nicole está de novio con otra persona que no es Enzo Fernández. Acá lo confirmamos y acá lo desmentimos también. Porque acá te llevas todo. Acá hacemos todo... Full circle. Full circle. Hacemos la fake news. Te la confirmamos todo. Después alguien en el chat dice que es mentira. La desmentimos. ¿Viste? Bueno. Siguiente tema. ¿Qué sigue? A ver... Nada más esto me lo pasó Fefe. Yo confío en Fefe. Fefe me manda las noticias del día. Y yo confío en él. Fefe, buongiorno. ¿Qué hiciste? Sirvió desinformación. Pero mami. Pero mami. Yo confío pensando esto está rechequeado. No. Claro. Fefe me manda lo que ve. Fefe más cuidado. O aclarame por lo menos. Porque claro. El que pone en la cara después soy yo. Viste. Quedó como una pelota. Es mentira lo del villero. Es una suposición que sacaron los de Twitter. O sea. O sea. También es mentira eso. O sea. ¿Es todo mentira? Tipo. ¿No sabemos que es verdad y que es mentira? O sea. ¿Podría ser verdad antes de lo de Nelson Fernández? Mostrá lo del villero. ¿Y pero cómo lo busco? ¿Alguien me manda el villero? Mándemelo del villero. ¿Cómo lo busco? ¿Qué pongo? ¿Salió a hablar un villero? Ah. Está bien. Gracias Agos por mandar esto. Nicky Nicole sube esto. Que se ve que está saliendo con este chabón. Ahí lo arroba. Cron. Y como interpretamos todos. Que es amor. Porque tiene un ramo de flores. Porque tiene dos corazones. Y tiene al dedo Matioli con una flor. Vaya villero. Eh. Lo mazo eh. Como todo villero. El villero es el predilecto. Siempre todos sirven cuerpazo. Porque tienen que correr de la policía. Están re entrenados. Chicos. Están más entrenados que yo que voy al gimnasio. La verdad. Una envidia me dan. Muy feo. No chicos. No, no, no. La gente que dice feo es porque siento que nunca probaron un villero. Tienen que ir más a la villa y menos al shopping. Siento que tienen la cabeza cagada. Por la hegemonía. No, no, no. ¿Sabes como te da vuelta un villero? Pero. Te la. Pero te queda como una cacerola. Podés hacer tres kilos de pechuga después. No, no. Son riquísimos. Pero sabrosos. Sabes como prenden fuego entre las sábanas. Y todo el tiempo te mandan. Porque es lo único que pueden. Es lo único que piensan. No hay nada más. Pero eso que hay es mucho eh. O sea ya con eso tío. Podés tirar para una relación de tres años. Después capaz te f***. Pero bueno. ¿Quién te quita lo bailado? La pasaste re bien. ¿Viste? Es como bueno. Es una de cal y una de arena. Es así. Encima todos bisexuales son los villeros. Sí. El villero sonza. Sonza por naturaleza. Sí. Porque no les importa eso. Esas formalidades del hombre-mujer. No importa. Lo que importa es tenerlo. Eso importa. Lo que a mí también me importa. Es mentira. Es para tapar lo de Enzo. Bueno pero no sabes. Esa es su suposición. Bueno vamos a. Elijo creer. Elijo creer hasta que. La Torre demuestre lo contrario. Se ha agotado este tema. Vamos a pasar a. Furia. Furia. Ella es furia. Ella se llama furia. Sacó una canción. Vamos a analizar la letra. Pero primero vamos a escuchar un poquito. Para que sepan. Cómo es la canción. Qué ritmo tiene. Bueno. Esta es la canción. Me encanta. Está grabado chicos. La amo. Vamos a analizar la letra. No me esperaba. Furia cantante. O sea. Me sorprendió. Me sorprendió. La letra es así. Vamos a analizarla chicos. Como cuando analizamos la letra del Duki. O Niki Nicole. Acá analizamos letras. Yo pienso que nunca hago reacción a temas. Bueno. Ahora voy a empezar a hacer reacción a temas. Porque veo que son muy emponderadas. Mis reacciones. Ganate el pan. Gil de mierda. Ya. Muy explícita. Ella es una trapera. Ella es la primera trapera. Ella está fronteando. Ella escuchó Forti de Niki Nicole. Y dijo. Sí. Es por acá. Es por acá. Ganate el pan. Gil de mierda. Mucho blabla. Y te fuiste mal parado. Te veo desde arriba. Y veo un fracasado. Pensás que estás pegado. Y estás retirado. Comiéndose una vieja viscachera a tu lado. Hay que leer entre líneas eh. No se entiende. No entendí bien. Acá que habrá querido decir. Claro. La canción. Esta se llama hamburguesa. Dedicada al manzana. Que se está. Teóricamente. Bueno. No se está comiendo a Virginia. Pero bueno. Como son amigos. Está bien. Ay, 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 ay. Cómo vas a competir. Cuando tu lujo es una noche en McDonald's. Ay, ay. De gordofobia. Acá yo que voy a criticar. Chicos. Estamos en la misma todos eh. Ay, 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 ay. Yo soy en el VIP. Yo estoy en el VIP. Y vos con botellas que dejó otra persona. Yo seré labura. Pero él nunca labura. Colocado todo el día. Reventado. Fisura. Pero qué pasó con el manzana. Para que le diga todo esto. Esto. Porque es mucho. O sea. Vaya. Lirica. O sea. Es bastante. Como que siento que hubo una pelea o algo. Que yo no me enteré. Ya no me acuerdo. Porque veo que GH ya todo medio que se disolvió. Como que ya está. O sea, ya no sigo las peleas. Siento que están todos intentando pelearse entre ellos. Todavía hablan todos de furia. Viste. Quedaron. Siento. Es la máquina del tiempo. Como chicos. Tengo ganas de ir a buscarlos yo a todos eh. Arranos con una manta gigantesca. Ponen la manta. Venga. Ya está. Termino. Listo. Porque siguen todos nuevos. Porque furia. Porque esto. Igual. Ojo los bancos. Pero es como. Opa. Basta. Corta. 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 It thoris. Y luego le caía mal. Como que. Pata. Se pelea seguido. O algo así. Y ella dijo. Si. Un poco me incomoda. Como que. Todavía sigamos hablando todos de furia. Pero ya más. Otra que fue el ganador. Si se merecía ganar o no. Claro. Ya está. Además ya. A nadie le importa. Si fuera tenía que ser el ganador. Que furia es la gran ganadora de GH. ya no le importa. A nadie. a nadie. Colocado todo el día, reventado, fisura, sus pechos le calientan y no está autorizado. Las tetas de esa vieja te dejaron tarado. Igual un poco buena está, admitamos. Yo seré una cabeza, vos un gordo hamburguesa, cucaracha, comés de otra mesa. Dice de todo. Le dijiste a tu novia que te comés a la vieja. Me encanta que siga tanto con el tema de la vieja. Te sacan el 50. Yo hago mis propias cuentas. Claro, porque él todavía tiene contrato con Telefe que le debe sacar el 50%. Pedazo de ratas no genera ni un peso. Amo que sea re directa, viste. No te mete una metáfora ni que su vida dependa de ello. Pedazo de ratas no genera ni un peso. Es que su contrato no le genera ingreso. Además siento que son esas letras. Cuando vas a hacer una letra tirando beef, siempre yo, chicos, yo como cantante se los voy a decir, pero yo soy cantante. Siempre hay que tratar que sea lo más. Podés tener referencias, obviamente, a cosas reales, por supuesto, que eso es lo que más engancha, pero tiene que estar el dejo siempre de que todos se puedan identificar. O sea, no sé, la letra de Shakira, la de Bizarra, tiene algunas cosas, los de me dejaste la deuda de Hacienda, no sé qué, pero claro, pero todo igual eso lo podés relacionar con tu vida, viste. Bueno, me dejaste la deuda, en mi caso, de las expensas. O te compré un celular en cuotas y me dejaste... Muy marginal acá en Argentina. Te compré un teléfono en cuotas, en 12 cuotas y me dejaste las cuotas. Como que de alguna forma vos la podés relacionar a tu vida. Pero esto es tan... Viste, lo de las tetas de la vieja. Te comiste una vieja bizcachera. Solamente aplica el manzana. Entonces es como una canción que solamente puede disfrutar y escuchar el manzana. Después todo lo demás la vamos a escuchar, pero siento que no es una canción que, viste, no sé. Pedazo de ratas no genera ni un peso. Es que su contrato no le genera ingresos. Firmaron un papel y se quedaron presos. Termina la canción en la que también apuntas a los contratos que firman a los dos participantes con Telefe. Y sí. Ni las cumbias villeras están villeras. Además siento que ya llegó todo muy tarde. ¿Viste? Como ya la canción llegó 5 meses y ya terminó GH hace un montón. Además hay algo que, ojo, igual yo entiendo el desafío dificilísimo de salir de GH. O sea, de salir me refiero a salirte de... Como hizo Juli Poggio, poné. Juli Poggio está despegada de GH. Nadie la asocia con GH. O sea, sí, obviamente sabemos todo que salió de GH. Pero digamos, ya está. Es independiente de todo lo que hace. Nadie está pensando la ex gran hermano. O sea, se instaló. Es muy difícil. Es re difícil eso. Juli Poggio creo que era porque venía muy preparada. Por eso también ha medio como que nació para los medios y ya re quería pertenecer. Y siento que los demás están todos buscando. Vieron viendo qué onda y piensan que peleándose entre ellos, como el escándalo siempre vende van a poder instalarse y quedar. Pero para mí simplemente lo que estás haciendo es afianzar más la cosa de que sos de gran hermano. Sos el ex GH, ¿viste? Que te peleás con quién o con los de GH. Sacás una canción tirándole a uno de GH. Todo tiene que ver con GH. Todavía estás reclamando tu premio de que vos tenías que haber ganado. Todo GH. Ya está, ya fue GH. Entonces, ojo, pero no lo digo como si fuera fácil. Es re difícil. ¿Cómo haces? No tengo idea. Pero bueno. Solo Coti y Juli. ¿El primer GH quién es que...? No, la Tora también. No, la Tora también. Nachito siento que también. ¿Y qué me estoy olvidando? El Conejo siento que se está diluyendo un poco ahora. No lo sé. Ah, no, pero entró a trabajar en Sex me parece. Alfa. Alfa creo que también se logró despegar. Pestañela. Pestañela siento que también. Sí, Marcos. Sí, Marcos creo que también. Marcos es un chabón como súper requerido. Pero como él no hace nada, tipo, él no es que le interesa presionar a los medios o está en un stream o algo. Es como que... Pero sí, es verdad. Marcos y sin hacer nada como que despegó de GH. Es verdad. La técnica, la broma. Es que ahora está en Ecuador sirviendo show. Sí, buena. Habla el país para los 40 millones de argentinos. La presidenta Martina Fernández de Nacha. Siempre de Nacha. ¿Por qué me vine del campo? Yo no me iba a venir del campo, chicos. Yo estaba en el campo tranquilo. Yo estaba en el campo feliz regando mis plantas en el jardín haciendo mi pan casero. Yo soy como María Becerra. Viste una loba solitaria y casera, muy casera. Estaba ahí hasta que de repente salta un clip que no lo puedo pasar porque, por copyright, y porque hay que escuchar. O sea, no tengo forma de parar cada cinco segundos. Tipo, hay que, o sea, hay que escuchar toda la información. Donde se decía que la China Suárez me había mandado una carta documento. Entonces, claro, pero yo no estaba en mi domicilio. Entonces le escribo al encargado porque digo, viste, además digo, ¿cómo saben esto? Esto alguien lo filtra. Y siento que lo puede filtrar. O sea, ¿no? Como que siento que alguien dio el aviso a los medios. Yo qué sé, porque si no, ¿cómo se sabe esto? No sé. Entonces, digo, viste, cuando me empiezan a llegar, justo abro Instagram y me lleva un mensaje. Te llevo una carta documento o algo así. Yo dije, pero como vi que era un solo mensaje, dije, bueno, no sé, pasa. Hasta que empiezan a bombardear. Cuando empiezan a bombardear y ya arrancan los mails todo, digo, bueno, acá pasó algo. Veo el clipsito ese y digo, claro, no me llegó nada, pero obvio, tampoco tengo forma de enterarme si llegó algo porque yo no, porque no estoy, básicamente. Entonces, le mando mensaje al encargado y le pregunto y me dice, llegó algo, pero no la recibí porque no sabía si podía recibirla. O sea, porque vos no me dijiste nada. Y claro, yo no sabía. O sea, no tengo la bola de cristal, obviamente. Yo no sabía que iba a llegar una carta documento, entonces no la recibió y yo con la fe que me pegue. Entonces dije, bueno, me tengo que ir para allá. Igual yo iba a venir el fin de semana, así que simplemente como que lo adelanté todo un día. Entonces, agarré mi cóctet y me vine para acá. Y hoy, dicho y hecho, correo argentino para Martín Sirio, por favor. Ya bajo, ya bajo. Con su N.I. Bueno, 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 bueno. Bajo. Y nada, chicos, estaba la carta documento que ya mis abogados la tienen en su poder. La verdad que todo esto pasó medio antes del stream. O sea, no inmediatamente antes del stream, pero digamos, pero no pasó hace muchas horas. Entonces, como que no tengo tanta información en el sentido que son cosas legales, que están siempre escritas de una manera que las tiene que interpretar un abogado. Como que no es que vos las lees y las reentendés. Porque no es que hablan los abogados como puedo hablar yo o cualquier persona que dice, no sé, tal cosa. A ver, ¿qué se me pide básicamente? Como que me rectifique o reactifique. No sé si es lo mismo. Yo qué sé. Yo siento honestamente que no hice nada malo. Es un tema del momento que está hablando absolutamente todo el mundo. Yo no traje ese tema a la mesa. Yo reacciono a las noticias que van saliendo. Y además, esto, este Faranews, lo dice en el título. Los noticieros vainerea donde entras para informarte y salís más desinformado que antes. Es algo, todo está contado en clave de humor. Lo aclaro siempre, porque yo soy humorista. Todo lo que yo hago está en clave de humor. De hecho, cuando nos ponemos a reaccionar, no sé, algo de Duki, nos ponemos a leer bots y estamos media hora leyendo cómo los bots comentan en Twitter. Evidentemente, no estoy buscando informar a la población. Estamos buscando reírnos un rato, tipo hacer un poco de humor, pasarla bien y listo. Y todas las noticias, codificarlas con ese humor. Punto. Esto de la China Suárez explotó. Me parece que el viernes, el viernes pasado, había explotado ahí. Fue trending topic todo ese fin de semana. Yo el fin de semana no hago Faranews y no iba a ser Faranews. O sea, no es que yo vi y me colgué y agarré. No, no, no. Yo hago Faranews lunes, miércoles y viernes. A veces los miércoles no. Depende si hay noticias o no hay noticias. Pero más o menos son... O sea, es así. La noticia está... Todo el mundo está hablando de esa noticia. Está todo el mundo. Yo no expuse nada. O sea, que no estuviera expuesto. Entonces, eso es lo que me pasa, honestamente. Soy una mujer inocente. Claro que sí. Pronta libertad para Samantha. Además, a mí lo que me pasaba era que, claro, yo me imagino como en un contexto posta judicial, si esto pasa a mayores o lo que sea, que puede pasar a mayores tranquilamente. Y tipo, no sé qué decirle al juez. ¿Entendés? Como me tengo que explicar siendo todo un lore, ¿viste? Como, bueno, a ver, pará. Señor juez, siéntese, porque acá hay mucho. Esto no es simple venta. Acá tenemos que empezar. ¿Sabes lo que es una anécdota? No, bueno. ¿Sabes lo que es una Tatiana? Tengo que empezar a explicar de dónde nacieron las Tatianas, anécdotas de Tatiana. ¿Por qué Gisela Siciliani le dije Tatiana? Después Ángela Aguilar le dije Tatiana, ¿por qué yo me llamo a mí mismo Tatiana? ¿Por qué mis seguidores también son Tatiana? ¿Por qué me mandan anécdotas de Tatiana si yo reacciono a eso? Viste, siento que es demasiado. ¿Sabes lo que son las Marianas? ¿Sabes? Las cancelas... Pará. Cancelación. ¿Sabes por qué me cancelaron? No. Bueno, andá al bibliorato, porque está. Tico, está ahí la justicia, o sea, lo tenés que tener. Tipo, andá, foja 5. Busca Partido Demócrata Cristiano Alejandra Muchart contra Martín Sirio, foja 5. Busca, lee, lee eso y después vení, después hablamos, porque tenés que actualizarte demasiado. Es como, viste, tenés que picar un montón de lore, porque además, claro, yo misma soy Tatiana, yo soy Tatiana. O sea, que mire Martín Sirio el documental, claro, voy a decir, mirá, tenés que mirar primero Martín Sirio el documental, que ahí pero recién arranca, igual te falta mucho lore. ¿Vos sabés que yo me peleé con los Downs? ¿Sabés que a mí los Downs me odian? Y las gordas son todas malas, p*** y vengativas. Ahí llegaste. Viste, tengo como que empezar, como, es un montón. Me imagino yo el estrado, tipo así, explicando todo eso. Hacele una tier list al juez, Tati. Sí, le tengo que hacer algo, no sé. Y algunos pusieron estos estos memes. Martín Sirio cayendo a explicarle al juez qué significa ser una Tatiana. Que además es muy poco serio. Yo también, obviamente a mi abogado le tuve que explicar un par de cosas, porque él no es que me mira. Tipo, se enteró, porque como se enteraron todos, porque esto explotó en todas partes. Entonces también era muy difícil, porque es como hablamos por teléfono y le digo, bueno, te tengo que explicar como, viste, muchas cosas. Y me dice, bueno, pero ¿por qué tal cosa? Entonces, bueno, bla, 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 porque hay que ver todo también en contexto, viste. Hacele un iceberg. Claro, tengo que hacer el iceberg de Martín Sirio. Claro, tengo que hacer eso. El iceberg con todo lo que está abajo de ese iceberg. O sea, hay una cosa, chicos, que es, primero, que yo, y esto lo dejé en claro, pero no es que lo dejé en claro, porque algunos van a decir, lo dijiste para evitarte el juicio. Les juro que no, es que yo realmente no pienso que ella esté haciendo nada malo. O sea, y esto lo dejé re explicitado en el video, porque de verdad que me parece que vas a hacer lo que quieras de tu vida. No está haciendo nada malo. Por supuesto que vas a hacer lo que quieras. O sea, está perfecto. Yo qué sé. Estaba analizando otra cosa y estaba dando mi opinión sobre algo. Punto. Como la está dando absolutamente todo el mundo. Es un tema de interés público. No sé si se dice interés público o interés general, pero digo, es un tema que está hablando todo el mundo. Todos están hablando de eso. ¿Por qué yo no puedo hablar de eso? Que además yo lo que dije, no es que no la acusé de ningún delito. No inventé algo que no haya salido. O sea, yo al igual que lo que hago todo en Faranews. ¿En Faranews qué es? Básicamente es reacción a las cosas que salen. No a las cosas que yo, o que me manda alguien a mí, y que a mí un montón de veces me mandan cosas privadas o capturas de chats o lo que sea, que yo nunca publicaría algo así. Nunca haría nada que no salga masivamente. Porque yo no soy un programa de chimentos. Tipo, no es que soy, no sé, cualquier programa de chimentos, digo, que me dedico a eso. Esto es un tipo de contenido que estoy haciendo ahora, humorístico, como todos los contenidos que yo hago, que son todos humorísticos. Pero bueno, voy variando el contenido. Bueno, en este momento me estoy metiendo con temas de actualidad. Cuando antes no. Antes hacía solamente anécdotas, hacía otras cosas. Es contenido que va variando. Tipo, no es que, ay, soy un programa de chimentos y entonces quiero que me manden, mándenme primicias. Cosas que no me interesa la primicia. Porque no es ese el objetivo. Entonces, nada, son todas cosas que salieron. También que la gente famosa elige mostrar. Porque son cosas que ellos eligen mostrar. O sea, y siento que gente que tiene millones de años en los medios, no lo sé a ciencia cierta, por supuesto, porque no estoy en la cabeza de nadie, pero me imagino que ya sabés cómo funciona todo. Y uno sabe lo que muestra y lo que no. Yo sé que si ahora me pongo en este stream a decir no sé qué, algo de mi intimidad, ponele, ustedes van a querer saber más de esa intimidad que yo estoy hablando. O sea, son las reglas del juego. Entonces, uno sabe qué puerta abrís, qué puerta no abrís. Cuento hasta acá, hasta acá no cuento, esto me lo guardo para mí. Pasó tal cosa con, no sé, con tal persona. Cuento lo que a mí me va a sentir cómodo, digamos. Y ya voy a contar algo capaz que es muy escabroso o muy lo que sea, que después no voy a querer profundizar. Porque me va a poner a mí, viste, como que me va a incomodar o me vas a ir a un lugar oscuro que no quiero ir o lo que sea. Directamente no abro esa puerta. O sea, es como cuando yo les digo que a la par de la cancelación me pasó algo terrible también, terrible, 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 que fue lo que hizo básicamente que todo eso a mí me llevara a un pozo tremendo. Pero yo nunca abro esa puerta. Yo digo eso y termina ahí el asunto. No abro esa puerta, ¿por qué? Porque no quiero hablar del tema. Punto. Entonces, ni siquiera tiro una pistita o tiro... No quiero hablar del tema. Entonces, no abro esa puerta. Eso lo vas aprendiendo a medida que vas atrando en los medios. Nadie, cuando arrancas en los medios, sabe eso. Uno cuando arranca en los medios, pensás que es todo más... Además, como todo es color de rosas, porque al principio todo el mundo te quiere. Al principio sos lo más. Sos todo lo que está bien y no sé qué. Vos te comes ese viaje de que sos todo lo que está bien. Pensás que estás en un campo de rosa donde podés ventilar lo que quieras, hacer lo que quieras públicamente, decir lo que quieras, salir con quien quieras, que está todo bien. Y claro que está todo bien, por supuesto. Pero a lo que voy es, después uno se va dando golpes, que decís, uye, abrí esta puerta y ahora no la estoy pudiendo cerrar. Porque claro, porque la abrí. Entonces empezás a aprender y decís, che, bueno, la próxima no voy a abrir. Esta c*** que me mandé ahora, que obviamente nos mandamos todos c***as, no me la voy a mandar después. No es una c***a, por supuesto que no. Pero me refiero a esto de después verte forzado a tener que hablar de algo que cabrón no querías hablar, viste, o lo que sea, porque vos mismo abriste esa puerta. Yo caí un montón de veces en esa. Entonces, gente que tiene un montón de años de experiencia en los medios, esto ya lo tiene aprendido. Porque es algo que nos pasa a todos. Y uno aprende a manejarse en los medios. ¿Qué dijo Agostina? Bueno, vamos a ver en el stream que hagamos con ella. Tati, sos el streamer del momento. Nenita, redimite y listo. No te metas en otro juicio. Lo que pasa es que, les soy sincero, chicos, y no es una careteada. Y no es de redoblo la apuesta porque yo soy re malo. Les juro que no. Chicos, yo he pedido disculpas un montón de veces. O sea, pero de verdad, si yo siento que di mi opinión de algo que estaba todo el mundo comentando. O sea, no inventé una noticia, no inventé algo que no haya salido. O sea, di la información que estaba circulando, en todos lados. Yo no generé un trending topic. El trending topic ya estuvo todo el fin de semana. Yo no lo generé. Yo el fin de semana me fui a una fiesta. Me enfiesté con tres tipos. Yo a todo lo que les conté. Yo estaba en otra el fin de semana. No estaba, no sé, en Twitter o lo que sea. Yo no generé esto. ¿La ligo yo? Bueno, está bien. ¿La ligaré yo? Está bien. Pero bueno. Pero yo no lo generé. Entonces, obviamente, yo no es que soy re duro y que no muero con la bota expuesta. Chicos, ustedes me han visto. Yo he pedido disculpas muchas veces. Lo que pasa es que realmente no siento que haya hecho algo malo. Debe querer ir a tu stream. No. ¿Se imaginan? No. Con la toalla. Todo. No, no, no. No, no, no. No. No creo. Todo para decir que se fiqui fiqui con tres. Y no, igual fueron fallidos, eh. Si vieron el video que publiqué, fueron fallidos. Pregúntale al juez. ¿Escuchaste el audio del gendarme? Amor, además lo dijiste mil veces, que vos no la juzgás, porque vos hiciste lo mismo. No tengo mucho más que decir, chicos. Es que realmente no hay más. Es eso. O sea, la acción que vamos a tomar, que yo voy a tomar, la estamos analizando con mis abogados, con mi abogado. Pero nada. Esto llegó recién, la carta documento. O sea que, vamos, no tengo una respuesta ahora, porque esto lo vamos a definir, supongo yo, hoy. Ponele. O el lunes, entre el lunes y martes. Yo qué sé. Ahora viene el fin de semana. Fin de semana no podés hacer nada. Entonces, perdón. Hoy no, pues ya son no sé, ya es tarde. Pero será tipo lunes o martes. Ahí decidiremos. Y les contaré. Yo qué sé. Llamo a tu abogado. Estringo a mi abogado. Hay cosas que no puedo leer, chicos. Hay cosas que quiero leer, pero no puedo leer. Hay cosas que no puedo leer. Bueno, sabrán entender, chicos. Los tengo, por supuesto, por consejo de mi abogado. Hay ciertas cosas que puedo decir y ciertas cosas que no. Ya sé, me están poniendo muy mansita. Estás muy mansita, muy tibia. Hay cosas no tenemos evaluado todo el panorama. Entonces, por eso, obviamente, tampoco soy pelotuda. O sea, si ustedes quieren que yo sea pelotuda, bueno, no, no soy ninguna pelotuda. Hay cosas que puedo decir y cosas que no puedo decir, por supuesto. Entonces, dale. Hágame la segunda. No sean no sean solitos. Que ya saben. A ver. Tienen la oportunidad todos esta vez de no soltarme la mano. Los legendarios, los de siempre, yo sé que por supuesto no lo van a hacer. Si no me soltaron la mano en el peor momento, menos acá. Los nuevos tienen la oportunidad de agarrarme la manita. Ir juntos a tribunales. Todas. A defender la postura. A decir free. Free Tatiana. Claro que sí. Pronta libertad. Tati, no tenés por qué decir que está mal lo que estás haciendo. Diste tu opinión y por dar tu opinión no te pueden juzgar. Porque si es así, a todos nos deberían de meter presos. Aclaraste siempre de antemano que es humor. Si ella no lo entiende el problema de ella. Claro, bueno, es que está bien. Pero es lo que yo digo. Sí, obvio. O sea, por eso, a ver, por eso estoy diciendo. No me estoy disculpando. O sea, porque yo siento que no hice nada malo. El juicio va a ser por stream. Sería una locura, chicos. Pero saben que yo voy a pedir. Si vamos a juicio yo pido que sea por stream. Obvio. Porque se puede pedir eso, ¿eh? Igual no sé. Hay distintos tipos de juicio. Tenés distintos fueros o foros. No sé cómo se dice. Entonces depende el fuero que te toque. Creo que puede ser público o no. No. Obvio que yo quiero que sea público, por supuesto. O sea, yo subo al estrado. No, no. Pero sería una locura. Subo con el tipo de You. Hago mi perfo. Como Johnny Depp. Claro. Sí, sí, sí. Igual, en Argentina no sé si hubo juicios públicos. No sé si existe eso acá en Argentina. Pero sería una locura, chicos. Imagínate streameando desde el juzgado. Porque sepan que obvio que lo voy a hacer. O sea, si se puede, lo voy a hacer, por supuesto. Te llevas un filmmaker como banda. Sí, me voy con mi peluquino. Me voy con Kenny con un filmmaker. Y me llevo galletitas y una Coca-Cola. El de los Rugbyers. Es verdad. Los Rugbyers fue... Bueno, pero eso fue re pesado, chicos. Están comparando esto con lo de los Rugbyers. Están siendo un poquito altujes. Pero eso me suena que es porque fue penal. Penal es que podés ir preso. Y fue como tan mediatizado que siento que tenía que ser público. No sé. Vamos las tortugas a tribunales. Sí, vamos todos. Los memes que había ayer. Hay muchos que no los puedo mostrar por obvias razones. Sabrán entender. Pero muy graciosos. Muy, muy graciosos. Tipo, con mis amigos estábamos todo el día. Ayer estuvimos como mandándonos captura de pantalla. Y mirá este, mirá este, mirá este. El del hueco dental, ¿lo viste? Sí. Ay, pará. Sí, 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 sí. Ese lo había guardado para mostrárselos. Me hiciste acordar. Gracias. El juez cuando Martín Sirio le explica el concepto de Tatiana. Martín Sirio intentando que no se le vea el hueco dental. Mientras el juez le pregunta quiénes son Tatiana y Nerea. Ay, bueno, esto es un video. Esto es una captura nada más. Pero es un chabón que está como girando para que no se le vea... Bueno, para que no se le vea el hueco, básicamente. El juez y el abogado de Martín Sirio cuando explique lo que es ser una Tatiana. Creo que además, ¿viste? Es como, no sé, usar la justicia para estas cosas. Yo no tengo nada más de explicar. Igual, para mí, para el juez va a ser re divertido. O sea, a mí como juez me divertiría mucho más tener un juicio de estas características que tener un juicio por B-word, ponele, o algo así que es re pesado, ¿viste? Con esto por lo menos te caer risa un rato. Yo qué sé. Pero yo lo que me pregunto, después de comentarle a mi abogado esto, como, ¿es un juicio de onda que hay testigos? Porque, ¿el testigo de qué? ¿Viste? No sé. Los llamo a ustedes, chicos. Vengan a ustedes testigos. Porque un juicio tiene testigos. Todos los juicios tienen testigos. O sea que esto también debería tener testigos. Pero, ¿qué clase de testigos necesitan por esto? O sea, no sé, vaya al lío. Además, para mí, voy a dar mi humilde opinión. Siento que es la peor estrategia. ¿Viste? Hacer juicio, para mí es una estrategia, yo qué sé, vainerea. Mira, para usar como los términos que después en el juicio los voy a tener que explicar. Pero es como, no sé, siento que son cosas que se desactivan en dos segundos. En dos segundos. Esto, también les voy a dar un consejo a todos los futuros influencers, futuros youtubers, futuras personas públicas. ¿Vos te reís de lo que pasa? Estoy hablando de cualquier situación que pase. ¿Vos te reís de lo que pasa? Y no solo se termina todo, sino que tenés a toda la gente de tu lado. Esto es así. Por supuesto, no es una regla única. No es que tipo, ay, cuando pasó lo mío de la pedofilía, me reía de lo que pasa ahí. Ja, 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 ja. Sí, el Johnny, ja, ja. Y todos me iban a... No, no. Ahí no. Ahí no. Por eso digo, no, para, para. No se lo tomen al pie de la letra. No, pues ya los veo. Ustedes vieron redoblándola. Todo, todo. Ja, ja, ja. Ah, ¿viste? Te acusan de, no sé, malversación de fondos. Ah, ja, ja. Ahí sí, bueno, robé un poco. Ja, ja, ja. No, no, no. Ahí no. Pero en ciertas otras cosas que uno tiene el instinto de saber, es acá, acá no, acá me puedo reír, acá no. Yanni a la torre, el testigo de Martín. Claro, me sale Yanni, me sale Yanina. Te reís y lo desactivás al toque, al toque. Igual, por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, eh. O sea, no estoy diciendo, yo qué sé. Pero siento que, viste, en las estrategias que uno, que uno puede tener, siempre que pasan cosas, viste, cosas polémicas. Digo polémicas no porque sean malas, simplemente polémicas en el sentido que la gente habla. Vos tenés un montón de estrategias para agarrar. No hay una sola estrategia, viste, que es la estrategia o del juicio o de esto. Una estrategia es el juicio, válida, por supuesto. Otra estrategia es reírte del tema, válida, por supuesto. Hay otras estrategias también. Otra estrategia es hacerte el boludo, ponerle o no decir nada directamente. Hay muchas estrategias. Para cada situación hay alguna distinta. No todas son reírse, por supuesto. Algunas ameritan el juicio. Pero hay otras que si vos realmente, si vos te reís, y cuando digo reírte no digo que te cause gracia en serio, que a poco lo estás fingiendo, viste. Yo qué sé, lo fingís y ya. Te ganaste a todo el público, te ganaste todo. O sea, Maric Zavalli, ¿se acuerdan cuando pasó lo del video? Ya que hacía 20 caras, que nosotros empezamos como a, tipo, que lo adquirimos. Y esto van a saberlo mis seguidores muy viejos. ¿Qué hizo ella? Se cagó de risa. Se cagó de risa. Lo dio vuelta al toque, se ganó el cariño de todo el mundo. Hicimos un video para YouTube, la rompimos, fue re gracioso. Todo el mundo la amaba, no sé qué. Luciana Salazar, cuando salió el video ese que hacía un ator. La chocoluli, eso. Nos reímos todos, tipo, de la situación. Entonces yo cada vez que probaba algo, lo chupaba como si fuera no sé qué. Ella qué hizo? Se cagó de risa. Tipo, y lo dio vuelta a todo, pero al toque, no lo dio vuelta a nada porque era algo gracioso. O sea, entonces nada. Obviamente todos tienen que hacer eso. No, yo qué sé, cada uno haga lo que pueda y lo que quiera. No es que hay, tenés que actuar de esa forma. Yo qué sé, cada uno hace lo que quiere. Pero a lo que voy es, también viste uno, cuando pasan ciertas cosas, siento que tenés que pensar fríamente, no tanto desde la calentura, viste, o desde como lo más visceral. Y decir, bueno, qué es lo más estratégico, lo mejor para hacer acá. Capaz ni siquiera te causa gracia, capaz lo estás fingiendo la gracia, eh. Pero bueno, hay cosas que quiero responder pero no puedo responder, chicos. Entiendan que estoy un poco limitado para hablar, ¿sí? O sea, no es que estoy callado porque soy tibio o lo que sea. Estoy limitado para hablar. Hay cosas que puedo responder y cosas que no. Que me están preguntando, que quiero responder, pero no las puedo responder todavía. Hasta no tener un panorama claro, por eso tengo que hablar bien con mi abogado. Pero eso se va a dar el lunes recién. Entonces todavía estoy como, mmm, puedo decir y no. Queremos el mobicom. No, mobicom no porque pueden tirar cualquier cosa. No, 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 mobicom. No confío en el mobicom. El mobicom está cerrado. Escuchemos mensajes de tu mobicom. No, 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 no. Chicos, ya tengo experiencia en los medios también. No soy una pelota. Nos lo voy a abrir el mobicom. Lleva de testigo a la psicóloga. Voy a decir. Es verdad que no lo tengo testigo a la psicóloga. Que se borró ahora. Ahora le voy a escribir después por Telegram. Me pasás tu matrícula, porfa. Y así te anoto como testigo. Y ¿sabés qué? Pero ya desaparece el fantasmita. ¿Viste cuando salís de Telegram? Que aparece como el fantasmita en vez de tu foto. Claro, tengo que empezar a reclutar testigos. Chicos, tengo que... Háganme pensar también ustedes a mí. ¿Qué testigos pueden ser? La psicóloga es una. Sí. ¿Qué pensará Bandana Patel de todo esto? Estás como Pampita con Susana. Ay, sí, sí, me siento. Ay, sí, me siento re como Pampita con Susana. Como ustedes diciendo algo y yo... Chicos, no le digan así. Sí, no, no le digas así a Robert. No, no me gusta. No me gusta que le digas así. No le digas así a Robert. No me gusta que le digan así a Robert. Se empieza a bañar a todos, chicos. No, no me gusta, por favor. Tareas comunitarias como Matías Botero. Ay, sí, Matías Botero tuvo que hacer tareas comunitarias. Hablé con él igual, obvio que hablé con él. Tuvo que hacer tareas comunitarias creo que en una iglesia. Ay, yo me muestro que hacer tareas comunitarias. Hago stream, ¿sabes? Yo te monetizo todo. ¿Sabes cómo voy con stream? Hago IRL en una iglesia, en un comedor o en un hogar infantil. ¿Se imaginan que me toco un hogar infantil? Porque creo que es como aleatorio, tipo, lo que te toca. Sería hermoso. Sería como full circle, tipo, un hogar de niños. Hermoso. ¿Hagos de quién va a ser testigo? No sé, no sé. Le voy a preguntar en el próximo stream con ella, le preguntamos. Sí, Agos no sé quién va a ser testigo. No, no. No me sorprendería que no sea mía. Martín, lo peor que puede pasar es que te imputen por calumnias. La pena es una multa, creo que de 20.000 pesos. Bueno, como le pasó a Janina con Ana Rosenfeld. Que al final llegaron a juicio todo y tuvo que pagar 25.000 pesos. Que es como bueno, yo qué sé. Bueno, en fin. Pellos míos. Si tienen noticias que quieren que reaccionen Faranews, me las pueden mandar a djfaranachorra.com Pueden ser noticias internacionales, nacionales, de cualquier índole. Hilos de Twitter, cosas virales, lo que sea que crean que yo pueda reaccionar, me lo mandan. Esto ha sido Faranews. Noticiero Bainerea. Donde entras para informarte y salís más desinformada que antes.